¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer otro reportaje y vamos a hablar de aquellas películas que se vendieron como si fueran secuelas de otras que eran mucho más importantes o con una gran taquilla. Por poneros un ejemplo, que va a ser lo primero del vídeo, tenemos a Tiburón, de la cual se hicieron varias, o se intentaron vender varias películas falsas con un título falso. Estamos hablando de películas que no tienen nada que ver con estas sagas, que sus títulos originales son diferentes, pero que en la traducción, en otros países, en España u otros países, intentaban colarlas como películas de las sagas para poder vender más. Así que vamos a hablar de 16 películas, de 16 secuelas falsas, y espero que os guste. Así que sin más, ¡comenzamos! Vamos a iniciar este nuevo reportaje en el agua, con Tiburón. Y es que en España se lanzó una Tiburón 3 que no tenía nada que ver con la saga iniciada por Spielberg. En 1981 se lanzó L'Último Squalo, una película italiana que se estrenó dos años antes de la tercera entrega oficial de Tiburón. Aquí vieron bien aprovechar el tirón comercial de esta franquicia y le llamaron Tiburón 3, el último tiburón. Además, la portada es bastante similar a las películas de Tiburón. En una población playera norteamericana se va a celebrar una competición de surf. Los incautos participantes no saben que por la zona ha aparecido un temible tiburón blanco ansioso de carne humana. Muchas de las películas que vamos a ver en este reportaje son italianas. En 1978, Romero lanzó la secuela de la noche de los muertos vivientes. Esta se llamó Down of the Dead, aunque en España nos llegó como zombie. Dada la traducción de esta película de Romero, aquí se creó confusión con la película que vamos a comentar a continuación. Zombie 2, la película de Lucio Fulgi, es realmente Nueva York bajo el terror de los zombies, y salvo que hay muertos vivientes, no tiene nada que ver con la historia de la película zombie de Romero. Al menos, la película es bastante buena. A Nueva York llega un barco sin rumbo. Cuando llega la policía descubren que en el interior del barco se alberga un zombie. A partir de ese momento, la hija del dueño del barco, con la ayuda de un periodista, buscará a su padre, que se encuentra en una isla plagada de zombies sedientos de carne. Quizás uno de los casos más llamativos, porque no tiene absolutamente nada que ver con la película original, es esta. Night School, del año 1981, se estrenó en España con el nombre, atención, de Psicosis 2, con la intención de aprovechar el tirón de aquella gran película de Hitchcock. No sé si lo consiguieron, y es una película que también se puede encontrar posteriormente con el nombre de Escuela Nocturna, que eso, pues obviamente, está mucho más acertado. Pero vamos, que de un motociclista asesino a Norman Bates va una gran diferencia. Un policía de Boston investiga una serie de terribles decapitaciones cometidas en una universidad. Sí, vamos, igualitas y coches. En este caso no es cosa de la traducción de España. En Italia lanzaron una película titulada Alien 2 Sulaterra, que llegó a España con su traducción correcta, Alien 2 sobre la Tierra. El problema reside en que no forma parte de la saga Alien de Ridley Scott, ni hay una primera parte de esa película, pero sí que quería colgarse de su éxito. Esta supuesta segunda parte se estrenó en 1980, mientras que la secuela oficial, Aliens, el regreso, lo hizo en el 86. Un grupo de espelólogos investiga una gruta y se topan con unos extraños minerales de origen desconocido. La joven que guía al grupo comienza a notar que sus camaradas son presas de metamorfosis de origen extraterrestre. Seguimos hablando de Italia, pero hay que ponernos un poquito en antecedentes. Allí, a la película de Evil Dead y su secuela, se les llama La Casa y La Casa 2. Pues bien, Humberto Denzi escribió y dirigió La Casa 3, una película que en Italia se hizo pasar por parte de la saga Evil Dead, pero que no tenía nada que ver. Aquí en España, por ejemplo, esa película nos llegó como La Casa Encantada. La Casa 3 tuvo dos secuelas, y junto con las películas de Evil Dead, que allí se llamaron La Casa y La Casa 2, forman una saga bastante extraña. En una solitaria casa se producen unas terroríficas muertes. Veinte años más tarde, un radioaficionado de Boston llamado Paul capta una extraña señal que parece provenir de una casa solitaria. Paul y su novia, Marta, se desplazan a la casa y allí conocerán a un grupo de jóvenes. Juntos decidirán investigar la casa. En el año 1990 tuvimos dos supuestos Reanimators. De nuevo, una película italiana, cuyo título original es Metamorphosis. Aquí se le llamó Reanimator 2. ¿Por qué? Porque en ella también había un doctor loco, como en Reanimator, y había que aprovechar ese título para sacar más pasta. Fue dirigida por George Eastman, quien también escribe. Luego, ese mismo año, salió la secuela oficial, La Novia de Reanimator. El doctor Peter Housman es un brillante científico en el campo de la genética que está trabajando con el ADN para crear un suero que permita a las personas regenerarse. Pero le cancelan las subvenciones y tiene que darse prisa en acabar su experimento. Para ello, él mismo se utiliza como conejillo de indias y comienza la metamorfosis. Volvemos al espacio, donde tus gritos no se pueden oír. Y es que el tirón de Alien era tal que aquí no solo nos llegó una falsa segunda parte, sino también una falsa tercera. En 1985 nos llegó Alien 3, sin más, cuyo título original es Biohassal. Por suerte, más tarde se le cambió el nombre a Experimento Secreto. Pero en la época de videoclubs, esta película se hacía pasar por una secuela más de Alien. Triton Industries ha creado una criatura de ingeniería genética que utiliza ADN de fuentes humanas. Durante el transcurso del experimento, sin embargo, la madre anfitriona que lleva al mutante escapa del laboratorio y da a luz poco después. El bebé inteligente trata de cazar y matar a sus donantes masculinos de ADN. Mientras que al mismo tiempo, trata de aparearse con sus donantes femeninas. El jefe del laboratorio quiere destruir al monstruo antes de que la prensa pueda enterarse de la historia. Pero el ex jefe de seguridad quiere exponer todo el asunto. Terminator no se libró de su falsa secuela. En 1990, en Italia, se realizó la película Terminator 2 bajo el subtítulo Shocking Dark, o también conocida como Alienators. Fue dirigida por Bruno Mattei. Sin duda, esta es una de las que más caladura tiene. No solo por el título al aprovecharse de la película de Cameron de 1984, sino por su póster, muy similar al de la película original de Terminator. La secuela oficial de esta saga se lanzó justo un año después, el día del juicio final. Año 2020. Era donde se situaba esta película, Shocking Dark. En Venecia. La situación es crítica. Una nube tóxica se ha asentado sobre la ciudad y poco a poco está destruyendo cualquier forma de vida. El gobierno ha ordenado la evacuación de los supervivientes. Ahora, Venecia es una ciudad muerta. La acción se traslada a los intrincados laberintos del subsuelo veneciano. El Refugio 65, encargado del estudio de nuevas formas de vida, ha sido atacado de forma misteriosa. La importancia de los estudios que allí se realizan provoca la inmediata preparación de un equipo de rescate, formado por un grupo de soldados de élite de la Fuerza Mega. Y vamos con la que es catalogada la peor película de todos los tiempos. Troll 2. Y sí, esta película no tiene una precuela, o una película original para meter ese 2 ahí. Pero claro, en 1986, Empire Pictures, estrenó una película titulada Troll. Sí, esa en la que el protagonista se llama Harry Potter y su hijo Harry Potter Jr. En España, Torok el Troll. Y claro, vieron bien llamarla Troll 2 porque, como había mini-trolls en esa película, pues nada, aprovecharon un poco el tirón. Y eso que Torok el Troll no fue demasiado exitosa. El Nilbock, un remoto pueblo de los Estados Unidos, ha empezado a ocurrir una serie de extraños sucesos para los que no parece haber explicación. Cuando la familia Waits se instala en su nueva casa de verano, tarda un poco en darse cuenta de que sus amables vecinos son en realidad seres diabólicos que han adquirido forma humana. Una adaptación de Stephen King también sufrió una falsa secuela en nuestro país. Debido al éxito de Fantasma de Don Coscarelli del año 1979, ese mismo año se lanzó en España la adaptación de Salem's Lot bajo el nombre de Fantasma 2. Años más tarde, en el 88, se lanzó la secuela oficial de Fantasma. Esta era una adaptación para cines de 112 minutos de la miniserie Salem's Lot. Después de largos años de ausencia, el novelista Ben Myers regresa a Salem, su pueblo natal, buscando inspiración para su nueva novela. Se instala una especie de casa encantada en lo alto de una colina en la que cuando era niño vivió una desagradable experiencia. El propietario de la casa es el anticuario Sr. Barlow, que ha llegado al pueblo con su idante Straker. Cuando, de repente, los vecinos se van convirtiendo en vampiros, el terror se apoderará del pueblo. Y Ben intentará entonces averiguar el origen de la epidemia para erradicarla. El cine español también ha sufrido variaciones de títulos al pasar a otros países. Y sí, con ello, falsas secuelas. En el caso de Verónica, del año 2017, en algunos países y gracias a Netflix, la podemos encontrar con otro título. Allí se titula Ouija, la maldición de Verónica, haciendo así que se convierta en una tercera entrega dentro de la saga Ouija de Blumhouse. Quizás para ellos, el nombre de Verónica no es lo suficientemente llamativo. Inspirada en una historia real sucedida en el madrileño barrio de Vallecas, en los años 90, tras hacer una Ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia. Lo mismo pasó con la película española A la triste, del año 2006, que pasó a otros países llamándose The Spanish Mosqueter, es decir, el mosquetero español, haciendo la parte del universo de Alejandro Dumas de los mosqueteros. La película se situaba en España Imperial en el siglo XVII. Diego a la triste, valeroso soldado del servicio de su majestad, combate en la guerra de Flandes. En una emboscada de los holandeses, Balboa, su amigo y compañero de armas, cae herido de muerte y le hace una petición que a la triste promete cumplir, cuidar a su hijo Íñigo y alejarlo del oficio de las armas. Posteriormente a la triste, que malvive alquilando su espada, es contratado junto a otro mercenario, el italiano Walterio Malatesta, para dar muerte a dos misteriosos personajes que viajan de incógnito a Madrid. En 1985 se estrenó la película Demony, a la que le siguió una secuela titulada Demony II. Pues bien, en el 91 apareció una tercera entrega que ni era oficial ni tenía nada que ver con las otras dos. Se titulaba Demony III, que después fue conocida como Black Demon. Fue escrita y dirigida por Humberto Renzi. Sí, Italia de nuevo. Tres estudiantes norteamericanos, Dick, su hermana Jessica y Kevin, el novio inglés de esta, están de viaje por Brasil. Cuando Dick, tras asistir a una ceremonia vudú, desarrolla unos extraños poderes. Entonces su jeep los deja tirados cerca de una pequeña plantación en la jungla, donde tuvo lugar una revuelta de esclavos hace 150 años. Dick usa sus poderes para devolver la vida a seis esclavos negros ejecutados, que perseguirán a los chicos y a los habitantes de la plantación, clamando venganza por sus muertes. Para Normal Activity 2, Tokyo Night, quizás es uno de los casos con más sinvergonzonería de esta lista. Fue lanzada en todo el mundo como si fuera un spin-off de la película original, de tal forma que muchos todavía creen que es oficial. Pero no, no lo es. La secuela verdadera salió el mismo año bajo el nombre de Normal Activity 2. Este spin-off falso comienza justo donde termina la primera, donde una chica que ha estado visitando San Diego en un viaje de intercambio regresa a Japón llevándose con ella la presencia demoníaca de la primera película. Todo esto lo veremos a través de una grabación de cámara doméstica. Sí, está muy bien unida, pero no chicos, no es oficial. Para Normal Activity Tokyo Night no forma parte de la saga Para Normal Activity. Vamos con un caso bastante raro. Vamos a hablar ahora de Rojo Oscuro, es decir, Profondo Rosso, del año 1975 de Darío Argento. Esta película no se estrenó hasta el año 1978 en Japón, justo un año después del estreno de Suspiria, en el año 1977. Fue tan popular la película de Suspiria que, aunque Rojo Oscuro no tuviese nada que ver con ella, en Japón se le tituló Suspiria 2. Incluso, para la promoción, se usaron imágenes de bailarinas de la primera película. La película trataba de un compositor inglés que presencia en Roma el brutal asesinato de una medium, e inmediatamente trata de localizar al sádico asesino. Y terminamos como empezamos, en el agua, que es verano y hace falta. Y es que Tiburón tuvo otra secuela falsa. Siguiendo aprovechándose del tirón de la saga de Tiburón, a pesar de que Tiburón 4 fuera un fiasco, se lanzó desde Italia Tiburón 5, cuyo título original es Cruel Jaws. Su director es Bruno Matei. Sí, el mismo que hizo la secuela falsa de Terminator 2. La película ni siquiera pudo ser editada en vídeo, porque usaba sin autorización escenas de las cuatro películas originales de Tiburón. La película hablaba sobre un tiburón tigre, criado por la marina como una máquina de matar. Está haciendo estragos en el pueblo turístico de Hampton Bay. Mientras tanto, la mafia local, que se dedica a las inversiones en bienes raíces, envía a sus matones para que la situación no pueda ser controlada por las autoridades, y los residentes se ven forzados a abandonar sus casas. Duck, el dueño del acuario SeaWorld, junto con sus delfines, vienen al rescate para salvar a Hampton Bay. Y hasta que llegamos hoy. Estas son las películas falsas, bueno, películas falsas no, las secuelas falsas, que hicieron pasar la gente de marketing para poder vender mucho más sobre esas películas. Algunas de ellas están bastante bien, hay que reconocerlas, pero intentar aprovecharse del tirón de una saga comercial para sacar lo tuyo es un poco raro. Y luego están algunos cambios de nombre extraños, como los que pasó en Japón, Suspiria 2, de una película que no tenía nada que ver. Pero en fin. Espero que este vídeo os haya gustado, me encantaría que me dejarais en comentarios si picastéis alguna vez con estas películas, es decir, si algunos de los que habéis podido tener oportunidad de ver películas de estas, ¿realmente creéis que una de estas secuelas falsas cuando la visteis formaba parte de una saga? Pues podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete, y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.